Como nos indican muchos especialistas en este programa, mantener una dieta sana y equilibrada puede ayudarnos a mejorar nuestra salud. Vamos a conocer ahora algunos testimonios de andaluces que tras vigilar su alimentación, confiesan sentirse mucho mejor. ¿Qué tienen en común la reina Sofía o Penélope Cruz? Pues ambas comparten una dieta eminentemente vegetariana. ¿Y sabían que la actriz Whitney Paltrow lleva siempre consigo a su cocinero experto en verduras? Las dietas verdes se han ganado un hueco entre nuestras preferencias cuando nos ponemos manos a la obra en nuestra cocina y lo hacemos por sabor, pero también por salud. Habitualmente, ¿cuidamos nuestra alimentación? Variado, verdura, pescado, carne... No me gusta la verdura, ¿qué quieres que te diga? Yo de todo, no me es el cuerpo que tengo. La alimentación de nuestra sociedad no es una alimentación buena. Va en contra de los principios o de las normas dietéticas dadas por la Organización Mundial de la Salud. Productos artificiales, comida rápida, no cocinada, alimentos con muchos aditivos químicos y todo ello influye notablemente en la salud. Una dieta correcta puede ayudarnos a mantener el tipo, envejecer con salud e incluso intentar prevenir algunos trastornos. Es el caso de Pablo, este joven andaluz tiene 31 años y es profesor universitario. Hace algún tiempo no se sentía bien, hasta que analizó qué y cómo comía. Cansancio, falta de vitalidad, pesadez mental... Yo siempre he considerado que he comido de manera normal. Yo iba al supermercado, hacía mi compra, comida industrial, preparados para microondas... ...y con la macrobiótica comprendí que la pirámide alimenticia, pues hoy en día la hacemos al revés. Huevos, lácteos, carne... Muchos andaluces, estudiantes, trabajadores, se ven obligados a comer fuera de casa. Recurrimos generalmente a la cocina rápida, precocinada o cuidamos lo que comemos. Pues estamos comiendo lasaña. ¿Y qué es precocinada? No, la hemos hecho nosotros, con productos naturales de un huerto ecológico que tenemos. Hoy traemos filetes de pollo, que son muy buenos y traen poquita grasa. Y nada, aquí a comernos uno al parque, que no es mal sitio para comer, todo luego. La verdad que no, se está aquí más a gustito. Suelo comer mucha verdura, muchas ensaladas y también cuchareos de lentejitas, garbanzos. Gozar de una buena salud es un compendio de vida sana y descanso. Los alimentos pueden ayudarnos a sentirnos mejor. María del Carmen está convencida de esto. Es profesora de piano en el conservatorio. Dice que la alimentación también le ayudó cuando le tocó librar una dura batalla contra el cáncer. Lo viví, pues, yo creo que fue una experiencia liberadora, ¿no? Porque me hizo despertar, quizás, de muchas cosas que me pasaban y tomar conciencia. Y, bueno, la verdad que salí bastante bien, pienso yo. Esta situación le llevó a la dieta macrobiótica. Pero, ¿en qué consiste? Es una alimentación responsable, que nos dé buena salud. No tiene alimentos prohibidos. Podemos comer de todo. Muy similar a la dieta mediterránea. Habría que potenciar las proteínas vegetales, principalmente las legumbres y sus derivados. Y, entre las proteínas animales, dar preferencia al pescado, antes que a las carnes. Pero no es necesario evitar nada. Por descontado, a Maricarme en la música también le ayuda a sentirse bien. Sin embargo, hoy nos explica cómo cuida lo que come, compartiendo con todos nosotros su menú de fin de semana. En una sopa de calabaza, que lleva alga y miso. El miso es una pasta de soja fermentada, que es buenísima para detoxificar el cuerpo. Y le da un sabor salado a la comida. Y, bueno, levanta también el sistema inmunitario. Y es una sopa estupenda. Yo la tomo casi todos los días. La dieta macrobiótica no es excluyente. Persigue que nuestra calidad de vida y nuestra salud mejore. Se basa en una alimentación muy natural y en la ingesta principal de cereales, legumbres, pescado, verduras y frutas de temporada. Hay minerales muy importantes y que no deben faltar en nuestra dieta. Como, por ejemplo, el magnesio, que participa en la transmisión de los impulsos nerviosos y en la contracción y relajación de nuestros músculos. También participa activamente en el metabolismo energético. El 60% de las necesidades diarias de magnesio se depositan en los huesos, el 28% en órganos y músculos. El magnesio está muy presente en todos los alimentos, pero destacamos su contenido en frutas, como la naranja, el plátano, el aguacate. También aparecen verduras, como las espinacas o la celga. En cereales también podemos encontrarlos en frutos secos, como la almendra, los piñones. Los buenos alimentos, los que nos ayudarán desde dentro, son los cultivados aquí, en huertas ecológicas, que son aquellas que no usan ningún tipo de productos químicos, como esta, en la Puebla del Río, que funciona desde hace más de 25 años. El objetivo es hacernos llegar los mejores productos del campo directamente a nuestra mesa, como, por ejemplo, la patata azul. Es una patata que tiene muchas riquezas como propiedades para la alimentación y la nutrición de las personas. Posteriormente se ve que es negra, pero luego después por dentro no es negra, es una papa azul BTA en blanco. Y de la huerta llegan alimentos de temporada a la Universidad Pablo de Olavide. En el Departamento de Nutrición, un grupo de investigadoras estudian todo el potencial de una fruta tan recomendada durante esta época del año, como la naranja. Bueno, los cítricos, la verdad es que desde siempre han tenido un valor nutricional muy importante. Todos sabemos que son una fuente excelente de vitamina C. Si nos centramos en la naranja, que es la fruta fresca más consumida en nuestro país, pues vemos que tiene un alto contenido de vitaminas B1, B2, B3, B6, ácido fólico, vitamina A, E y minerales como calcio, magnesio, fósforo, sodio, potasio. ¿Qué hay de cierto en que debemos tomar el zumo recién exprimido para que no pierda propiedades? Sí, realmente la vitamina C es un compuesto bastante sensible a la luz y a la temperatura y al aire. Se oxida rápidamente con el aire, ¿no? Entonces hay que seguir la recomendación de nuestras madres de no tardes en tomarte el zumo recién exprimido que pierde la vitamina, es cierto. Las ingestas recomendadas de esta vitamina para el organismo en edad adulta están sobre los 80 miligramos al día. Bueno, pues podríamos hablar de entre dos y tres piezas de naranja de tamaño mediano. Ahora toca llevar a examen a la sal. El 80% de este aporte diario se encuentra oculto en alimentos preparados y procesados, tal y como advierte la Sociedad Española de Hipertensión. Para reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, la Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 5 gramos diarios. Pero ojo, cuando compre sal, confirme que realmente sea sal. Tomamos cloruro sódico en su mayor parte, casi un 90 y tantos por ciento de cloruro sódico con blanqueadores, antiapelmazantes, y eso es la sal que se nos vende como sal. Pero realmente la sal beneficiosa para la salud es la sal marina no refinada. Lleva todos los minerales que tiene nuestra sangre, es estimulante del apetito, es estimulante para el aparato digestivo, para el corazón también. Es un alimento necesario para nuestro cuerpo, para el buen funcionamiento, en pequeña cantidad. Lleve una vida sana, que pasa por practicar deporte, hacer una dieta equilibrada y ser feliz. Cumpliendo estos tres consejos, seguro nuestra salud saldrá reforzada. Cumpliendo estos tres consejos, seguro nuestra salud saldrá. Cumpliendo este consejo, seguro nuestra salud saldrá. Cumpliendo este consejo, seguro nuestra salud saldrá. Cumpliendo este consejo, seguro nuestra salud saldrá. Gracias.